Hola, ¿qué tal mi querido Virgo? ¿Cómo estás? Soy Ariadna Tapia, me da un gusto enorme saludarte para compartirte los horóscopos angelicales para la semana del 14 al 21 de julio. Y fíjate, ya tengo aquí tu mensaje muy importante. Fíjate que es muy importante que en este momento te abras a la posibilidad de que viene un avance muy importante para ti. Que te abras a la posibilidad de que este avance o esta distancia que vas a recorrer puede ser desde un avance de tu interior, o sea que tú ya tomes las cosas con mucha más madurez y como que hayas confiado más en el proceso de la vida. Sobre todo tú Virgo que eres como demasiado aprensivo, te gusta llevar todo a la perfección, te gusta cumplir con todas de cuenta como itinerario paso por paso, pero la verdad es que la vida te ha puesto a prueba estos meses, sobre todo este año. Entonces fíjate que te viene un avance muy importante y ese avance se puede interpretar como que viene un avance a nivel personal en el sentido que te comento, que ya tú estés como más maduro, que estés como más tolerante, como que trates de controlar menos las situaciones porque sabes que de todas maneras todo fluye en su tiempo y no estás descuidando las cosas, simplemente hay cosas que en este momento requieres como dejar en segundo plano y eso es un gran avance. Hasta viajes, se te vienen viajes importantes, pueden ser viajes internacionales, pueden ser viajes nacionales. Te sale un mensaje muy importante, es así como lo que se sabe no se pregunta, o sea, ya realmente pregúntate cuántas cosas de las que tú estás pensando, haciendo, te están dejando algo propositivo en tu vida y cuántas cosas ya tienes que abandonar. Al mismo tiempo, sabes que mi querido Virgo, siento que hay que dejar la culpa, siento que hay que dejar ese complejo de culpa que a veces te da como el no haber sido lo suficiente o como que siempre te quedaste con el pensamiento de que pudiste hacer las cosas diferentes. Y sabes qué, recuerda que el hubiera no existe. Cuando nosotros invertimos tanto tiempo en el hubiera y en el hubiera, la verdad es que nos perdemos en un mar incierto de posibilidades que nunca se dieron. ¿Por qué? Porque así lo elegimos. Recuerda que hay un punto bien importante, Virgo. Si tú en tu momento o en su momento no tomaste una decisión, no hiciste algo o hiciste algo, ¿sí? Es porque en ese momento te pareció lo más acertado posible. Mucho más tú, Virgo, que tú la verdad analizas las cosas uno, dos, tres, cuatro veces antes de dar un sí o antes de dar un no o antes de mover un paso. Eres un ser muy analítico. Entonces ya ahorita sería como lo que se sabe no se pregunta. O sea, ¿qué estás haciendo o en qué estás invirtiendo tu tiempo que la verdad no te está dejando? Porque te viene una prosperidad importante. Es muy importante que te abras a la posibilidad de que vienen cosas buenas para ti. Independientemente de la estabilidad que puedas tener a nivel familiar, a nivel laboral, te vienen nuevas oportunidades. Yo veo dos nuevas oportunidades para ti que pueden ir desde lo laboral y hay que abrirse, ¿sí? Hasta un cambio de casa como algo que tiene que ver con la prosperidad, un incremento, una promoción, algo, algo que tiene que ver con el dinero también. Así que confía, fluye, porque ese es el consejo más importante para ti. Te vienen nuevos principios, ya sea que son nacimientos cerca de ti, una nueva vida o bien nuevos proyectos. Así que ábrete a la posibilidad de que vienen cosas muy buenas. Por eso insisto tanto con este concepto. Te dejo un beso enorme. Nos vemos la semana que entra, Virgo. Y recuerda que todos los martes a las 7 de la noche puedes unirte conmigo en vivo y en directo a través de mis sesiones Facebook Live los martes a las 7 de la noche en el perfil Ariad Natapia Angelóloga Fanpage. Ahí porque tratamos temas interesantísimos. Así que no te lo pierdas. Y también te dejo flyers de mis próximas actividades y las ciudades en donde me presentaré. Beso enorme. Somos guerreros, somos magos, somos maestros. Mi amor infinito para ti. Hasta la próxima semana. Gracias.